Amigos y amigas, la verdad tengo que confesarles que este es uno de los momentos que a uno le gusta vivir como alcalde, estar en el lado de un mito viviente como es Antonio Flález. Hoy arranca una nueva edición, la 49ª de la Feria del Libro de Valle de Abril, una de las citas más significativas y especiales del calendario cultural de la ciudad. Un evento que a las puertas de su 50 aniversario regresa a la Plaza Mayor, un plazamiento que abandonó en 1999 con el firme compromiso de convertirse en un espacio participativo en torno a la lectura en el que colabora de nuevo el gremio de libreros y el de vitores. Pero no se trata solo de eso, la Feria del Libro apuesta por servir también espacio para el tema, el pensamiento y la reflexión en torno a la realidad cultural y social. Por ello, en la de su celebración se abordarán temas como la situación de los refugiados, la educación, la humanidad de género y la comunicación entre ellos. En esta edición son 55 los expositores invitados a la Feria, entre los que se hallan librerías, sellos territoriales e instituciones. Asimismo, más de un centenar de invitados recalarán en esta Feria del Libro que tiene por lema Imaginar el Mundo, una invitación a dejarnos seducir por la indigable magia de la palabra y su trascendental poder de transformación. Prestigiosos autores nacionales e internacionales compartirán protagonismo con grandes promesas y con firmas consagradas del sector militario, local y regional. Petros Marcaris, Almudena Grandes, Fernando Aramburu, José Manuel Caballero Bonal, Amelia Valcárcel, José Antonio Marina, Juan José Villars, Peridis, Dola Herrera, Rodenzo Silva, son, entre otros, algunas de las figuras que no faltarán a esta cita con las medidas. Todos ellos participarán en una extensa programación a la que dan forma encuentros con autores, presentaciones de libros, mesas redondas y en la que el público infantil y juvenil contará con una programación expresamente diseñada para ellos. Además, la Feria del Libro rendirá homenaje al creador fundamental de la literatura bacholetana del siglo XX, Miguel de Vives, con motivo de la celebración del 50 aniversario de la publicación de una de sus obras de referencia, Cinco horas con Mario. También habrá un hueco para recordar a otro autor ilustre de la literatura española, Rafael Chilvés, fallecido en 2015. Recibirá también el aplauso del público bacholetano, el escritor Juan Manuel de Praga, a quien se hará entrega del premio de la crítica de Castillo. El homenaje final de la cita será para la Federación de Colectivos de Educación de Personas Adultas en Valladolid, en reconocimiento a sus más de 25 años de trayectoria en la formación de adultos. Con esta organización y muchos otros colectivos de la ciudad, ha colaborado estrechamente el artista, Manolo Sierra, otro de los nombres propios de esta Feria del Libro. Él es el autor del nuevo logotipo y del cartel de esta edición que refleja el regreso a la Plaza Mayor y convoca a los ciudadanos a participar en la cita. El primer gran acto de la Feria es el pregón que a continuación pronunciará nuestro invitado, Antonio Fragoas Forges, y que lleva por título Valladolid. Es un honor para esta ciudad contar como primonero de la cita literaria con una figura de su talla, todo un referente del humor gráfico. La obra de Forges atesora numerosos valores que, desde la ironía, el humor incisivo o la ternura, han abigrafiado la España contemporánea del último medio siglo. Desde que en la década de los 60 publicara su primer dibujo en Pueblo, una de las principales cabeceras de la época, Forges ha desarrollado una prolífica y exitosa carrera. También escritor, director de cine y televisión y colaborador radiofónico, fue a comienzos de los años 70 cuando decidió dedicarse por entero a su gran pasión, el humor gráfico. Publicaciones como Informaciones, Hermano Lobo, Por Favor o El Jueves, las revistas de humor más prestigiosas del momento se convirtieron en escaparate de su obra, siempre comprometida con los más desfavorecidos y con el mundo de la cultura. Tras pasar por Diario 16 y El Mundo, en 1995, comenzó a publicar en el país periódico al que continúa ligado en la actualidad, retratando la sociedad que le toca medir. Y lo hace a través de personajes que se han convertido ya en parte del imaginario colectivo como Mariano, Concha y Los Brasillos, entre otros. Serán muchos más los personajes que de manos de sus autores le apuntarán por la feria del libro de Valladolid durante las nueve de esas jornadas que quedan por delante, en las que el libro será el gran protagonista. Desde aquí, invitamos a todos los vallisolitanos y vallisoletanas y a quienes visiten la ciudad en los próximos días a disfrutar de los libros y la literatura. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Forges, ilustre, pregonero de la 49ª Feria del Libro de Valladolid. Muchas gracias. Aplausos